Que cuide el agua, porque como pueden ver, los peces están muriendo, eso es por un grado muy fuerte de fosfato, eso sirve por botar basura a los ríos, lagunas, todo eso. Lo más importante es que cuide nuestra agua, porque no va a durar para siempre. Le digo a la población que cuide el medio ambiente, que sepa cómo ahorrar agua y eso. Que sepan darle una buena utilidad al agua, que no la malgasten, que la aprecien, porque está más vida, sin agua no somos nada. Que lavan auto y en ahí más gastamos, el 500% del agua se va en ahí, mientras que nosotros deberíamos de usar esa agua lavando después de la sopa, después el auto y todas esas cosas más. Ya no haya contaminación, que ya no boten basura a los ríos ni a los mares, porque están acabando con el planeta Tierra, porque más adelante, cuando las personas estén en el futuro, van a trabajar. Si siguen contaminando, ya la paga cuando trabajen, ya no va a ser dinero, sino van a trabajar por una botella o de agua. Es el futuro que se predica, si siguen contaminando.